Voy a tener que explicarles todo el lore, ¿verdad? Voy a tener que explicarles todo el lore a la gente mensa que no tuvo infancia. A ver, onta, Vegetta, zona Minecraft. Y aquí está. Bueno, chicos. Volvemos a estar aquí. Ya no tengo nada encantado. Y si queréis, volvemos a encantar las armaduras. Vegetta, ¿por qué? Una varita de Blaze. Esto aquí. Y esto aquí. Perfecto. Y aquí tenemos la Thunder Sword. ¿Qué quita...? ¿Qué ha pasado? ¿Hace ello... un trueno? ¡Ah, no, no, no! Es la Thunder Sword esta. Escucho fuego. No fastidies, que se me quema la casa otra vez. No fastidies, no fastidies, no fastidies. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué narices? ¡No! ¡Qué leche! ¡Ay, qué 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 qué? ¡No, no, no! Cubo de agua, cubo de agua. ¡Pobrecito! ¡Pobre Vegetta! ¡No, no, 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 no! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Ay, por Dios, qué está pasando últimamente con mis casas! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que no, que no! ¡Que se me quema la casa, que se me quema! ¡Ay, por Dios, que se me quema! ¡Ay, por Dios, que se me quema toda la casa! hoy por dios la alfombra me cago en todo lo que hable no hagais una espada de su madre nooo mi casa tio que desaparece que desaparece mi casa que desaparece que desaparece mi casa que desaparece mi casa nooo mi casa nooo mi casa nooo tu no no fastidies no fastidies no fastidies ay nooo mi casa no mi casa no mi casa no que dices 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 no va nooo 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 un clasico vale chicos un clasico voy a hacerlo pobre vegeta no a raíz no a raíz y esto es lo que puse de que según que esta era mi casa yo puse que esta era mi casa miren a ver si ahorita ya la casa vuelve a estar en pero yo puse miren es la misma casa yo puse este tweet y luego mucha gente ay roger que es esa casa roger guata un chingo de gente que no más no sabía y ahorita ni pone nada porque sabe que quedaron como unos pendejos quedaron como unos estúpidos tu estado eh yo estoy flipando ayer me pasó esto en apocalipsis minecraft mi casa y hasta la fecha eh osea vegeta hace 9 años dijo esto y lo y lo cumplió eh y hasta la fecha no tiene ninguna casa así wey y lo cumplió este vídeo de cuando es a ver este vídeo es del 2013 de cuando se gta 5 más o menos no mames a la verga yo aquí tenía yo aquí tenía aquí tenía creo que tenía 12 años 12 años cabrón no mames tenía 12 años a la verga que loco no que loco wey 12 añotes 12 años tenía yo y se imaginan yo tenía 7 qué bueno qué bueno qué pinche gustote